buenas tardes dago peña bienvenido a dominicanos en basque puntocom hermano como está todo en la lucha de cuéntanos cómo ha estado llevando la cuarentena tranquilita normal que últimamente jugamos fue marzo 9 marzo 8 por ahí estamos encerrados y así que no llegamos a costumbra haciendo ejercicio en casa tranquilo en televisión hablan con familiares normal ya queda poco ya aquí en españa por lo mal si las cosas han ido mejorando ya los niños están saliendo y todo eso gracias a dios y ahora está la gente la calle ahora hay gente que hasta alquilan los niños los tíos alquilan los niños como sobrinos para la casa ahora viene el presidente hace otro lío y no si es ratón es más y después que vamos a pelear ya comenzará la gente a saludarte llegando juan pablo cuevas lo puedes estar viendo acá en el monitor todos los saludos y las preguntas que van los fanáticos te la estaré colocando acá puedes ver vale perfecto bien comenzamos dago estaba llevando una excelente temporada ahora en oro con breogán cómo te sentías con con tu producción bien íbamos bien tenía problemas un poquito de físicos que me estaban limitando un poco tengo una teniendo tengo todavía una sports hernia como le dicen una hernia deportiva de esas y me estaba limitando un poco a jugar bien y ayudar a mi equipo pero entre los oficios que hicieron un buen trabajo conmigo me pude mantener un poquito ahí eso en seguir jugando y apoyando al equipo ayudándolos pero ahora estoy ya esperando ya al que se limpie todo aquí para poder tomar la cirugía que es una algo sencillo te ponen una mano nada grave te ponen una mano según explican ellos te ponen una malla encima y te para la hernia y no hay nada pero fueron cosas de sabes del verano los americanos el mundial todo sin descanso y aquí que aquí no como encuentro en el trato todos los días a tope entonces me surgió esa etnia por ahí por la la ingles y me limitó un poco pero como dices tú tuve mi equipo tuvo unos compañeros que lo conocía de hace tiempo con de compañeros míos enemigos en la cancha y sabía mi rol y jugué bien con ellos y me acopé el equipo y aportar un poco y ayudarlo previo a estar en el oro estuviste si más no recuerdo en lituania con tiene un baile tuviste una buena temporada también ahí creo que el equipo ascendió ahora no es un poquito de esa experiencia y no haya fue una experiencia hubiera la competición no la competición fue muy buena el equipo creo que estábamos como llegué estábamos en octavo de diez equipos y terminamos empatado el cuarto al final hicimos fuimos el equipo revelación del año no fue muy bien usualmente ganado y perdimos solamente ganamos creo que ocho partidos consecutivos en un momento y perdimos solamente salguiris una racha de nueve si más no recuerdo algo así nueve o ocho y perdimos el salguiris que obvio que es un equipo de oliga pero a nivel de competición competíamos con todo el mundo sabes perdimos el salguiris en salguiris de 12 puntos de 12 puntos creo o sea estuvimos con ellos ahí y era un equipo con mucho menos presupuesto mucho menos todo mucho no olvidé era el equipo el equipo allá hay dinero lituania porque sabe tiene mucho dinero por su país es raro por allá pero con a nivel comparado con salguiris y ritas que son equipos de oliga eurocopa no es comparable el presupuesto pero siempre tuvimos como competimos con ellos con rita principalmente que la eurocopa y a punto de ganar le estuvimos un momento pero la bajamos al final pero todo bien por la experiencia única jugamos con un equipo de niveles el champions ligero liga eurocopa y la rita así y el que mencionas el salguiris de oliga rita seguro copa la cable de sueca champions league que y que se colocó contra burgos ahora en la en esos en los últimos partidos y neptunas también juega el deporte favorito en lituania es ese es nuestro baloncesto no allá no no el fútbol la gente se habla el baloncesto del deporte en lituania es muy muy importante el deporte ya el baloncesto se llena en las canchas en cualquier lugar la gente es muy involucrada la gente sigue salguiris para todos los lugares que juegan salguiris llena la cancha con sus fanáticos el país muy pequeño en sí entonces es fácil de transmitir de moverse desde la ciudad lo más lejos que tiene de ciudad a ciudad son tres horas pero más lejos que tienes entonces la gente se coge su caos y listón es más o menos tiene la extensión de la isla nosotras completas unos 80 mil kilómetros cuadrados es muy pequeño muy muy pequeño y sabes que a ver creo que el viaje más largo era neptuna que eran tres horas porque estaba para la playa eres más largo después todos eran el máximo dos horas que era salguiris rita también dos horas y los demás eran hora y media hora y 45 minutos media hora era muy cercano a todo y el problema que sí con con el clima ya no es fácil viajar no es muy complicado tú fuiste de los pocos jugadores que no llegamos a 12 o 14 que hemos jugado que han jugado en acb que quería saber la experiencia en estudiantes y cómo se da el caso que te sales del contrato para luego intervalle cómo fue esa situación algo esperado lágrimas en el equipo los compañeros la gerencia todo no fue algo mucho estaba fue algo inesperado estudiante como sabes un club de tradición a la acb con mucha tradición allá y tuvimos un cambio de coach y sabes ya hay coches que creen otro y creen y no creen otros entonces yo venía venía bien con salva tuve terminada de un prada bien en la acb creo que los últimos cinco o seis partidos promediado a 12 silva se ha lesionado está jugando bien y todo iba bien en curso regresé a la pretemporada y el coach lo cambiaron cambió salva y vino el otro señor y trajo jugadores nuevos de su de su gusto y cosas así y no contaba conmigo no sé por qué no contó con no sé por qué porque en entrenamientos muy bien todo a tope todo el tiempo mis compañeros no tenían respuestas tampoco sabe los veteranos no tienen nadie tiene la respuesta porque yo entraba a la cancha y jugaba bien 23 minutos y me sentaba y ya hasta luego y eran cosas incómodas pero uno como profesional no sabe hay gente que no aguantan eso y explotan y hacen mala imagen las cosas y nosotros que tampoco tenemos una súper buena imagen en europa sabe que tenemos la imagen de dominicano de ser vago y ser mala y ser mala y ser mal agradecidos y y de mala conducta es cualquier cosa que tú hagas 30 veces peor entonces nosotros ahora la imagen dominicano ha cambiado mucho tú tienes gente como ablis báez sadier rojas y james feldin que han triunfado en europa y todo va cambiando la imagen está ayudando la imagen está ayudando la imagen de que no agua de que no aguantamos porque eso exacto porque te dicen siempre tu mundo por un dominicano y te dicen o talentosos son unos mete bola pero no aguantarían agua aquí no aguantarían estar aquí todos todos entrenamientos al día en europa en europa y ese problema que hay que tenemos esa imagen que está cambiando poco a poco y vamos bien por ese camino ahora y espero que siga así con los futuros que está subiendo como ya montero y eso pero el coche ese no contaba conmigo y era mío era mí la opción que tenía era quedarme quedarme ahí esperar que le diera la gana de ponerme a jugar o que alguien seleccionara o irme a una liga de respeto como a lituania y seguir haciendo números para poder tener trabajo la gente suma viento y seguir sumando porque si no imagínate me tuve que ir que no fue algo un acuerdo mutuo la esa ahora los días cuatro o tres meses lo hoy tuvimos un amistoso en león y con todos me llevo súper bien con los colones con el gerente con los jugadores no abrazos y todo y normal o afectado por el coronavirus una chazorra tengo entendido que tuvo un problema si le hicieron un homenaje y todo lo que sé de que no quería como que saliera a la luz y quique uno que trabaja en un programa de todo de humor por la tarde en la sexta lo lo comentó y salió a la luz por eso yendo un poquito más atrás en tu carrera los inicios tuyos para la gente que no sintoniza que ahora con la cuarentena tenemos oportunidad no conoce tanto de dago peña los inicios de dago peña en el baloncesto uruguay empezó todo fue el país que me dio la oportunidad de empezar a la producción de la boda y profesionalmente si yo empecé normalmente así que de tu universidad empecé normalmente igual por la universidad de marshall university me gradué de cuatro años allá que donde me encontré gohazán guaysay que juega los polos entre blazers fue compañero mío tenemos un excelente año ese año que estábamos rankeado 21 en el país no fue muy bien ese año y me gradué y me fui por mi casa con todo el mundo a entrenar y nada hay empezar entrenamiento que por aquí por allá que los 30 hot que me amiguita y compañía están entrenamientos en realidad nada no surgió nada y llegó el trabajo en uruguay de un equipo que venía subiendo de segunda división a primera y tomé la oportunidad y me fui con muy poco dinero pero me fui tomé el trabajo y hice mi trabajo y empecé a jugar muy bien allá cogiendo confianza el primer trabajo profesional como importado y llegó la oportunidad de irme a plaza valerio que ellos me contactaron desde allá que estaba jugando bien en uruguay y me fui a plaza valerio santiago ahí fue el que tuvo el chance de jugar y tuvo un buen año de rookie con el equipo fuimos a las finales y todo y tuvimos problemas ahí en la final que mucha gente sabe el problema que tuvimos ahí en el transgerencia del equipo y no estuvimos concentrados a tope y fueron cosas que no afectaron a los jugadores estrellas a los oliveros bobby pand y se mantiene un equipo es un equipo bueno para poder ganar pero teníamos la cabeza en otro lugar y no nos enfocamos para poder haber como estaba donde debía ahí la gente se quería ir desde el primer día al final pero luchamos jugamos y perdimos las finales contra por lo nuevo y me fui a los leones de santo domingo y con el don ajiri y compañía que estaban todos allá y en el cuarto a los leones había un argentino ahí que tampoco era de su gusto y no jugaba mucho y de repente no votaron al argentino y pusieron a ver que el lópez y empecé a jugar y empecé a meter mano ahí y empecé a jugar bien y a destacar un poquito más y fuimos a los play-offs perdimos en el play-off ahí fue a salirlo como si ahí conociste al difunto leo lópez también que falleció en estos días leo lópez fue el que en paz de cáncer leo lópez fue el el cómo se dice el la cabeza de sacarme de ya y ponerme en el draft fue él fue el que gestionó todo él fue que me me sacó de santiago me llevo para allá me trató examen médicos me trató muy bien como profesional allá en medio el sr ese respaldo que tiene que los leones que tiene que los leones concluyente de mucho de mucho profesionalismo y en familia me fue bien con los leones me fui a mi casa y el salto a colombia si mal no recuerdo con academia en la montaña era acá en la montaña que estuvo un poquito mi amigo el chávez se lesionó se rompió no se rompió un brazo y me llamó a las 2 de la mañana un día me despertó y me dijo que sí que se estaba disponible sí claro medio 20 para cama el pasado mañana y tú me fui a medellín y que nunca había conocido colombia y jugué ya con la máquina de jale guillén de hecho vas regularmente a venezuela colombia a dar clínicas todos los años yo tengo tengo un cariño muy especial por colombia medellín especialmente esa fue la ciudad donde mi carrera cambió me encontré con un coach loco atronado de la cabeza que me dio luz verde completa que no le importaba nada que lo que yo hiciera la tirada de espalda no le importaba o sea el tipo me dio una confianza increíble y fue un equipo muy muy unido salíamos a comer semanalmente los equipos unidos jugábamos salíamos lo que sea y te vamos a ver esta unidad y veamos una química que era era una química muy buena y llegué estaba en último lugar el equipo y conocí a heller que es posiblemente un amor es base como marco que jugaba mi carrera y llegamos a la final donde perdimos porque heller seleccionó la pierna en el tercer partido con un desgarre en la pierna que tuvo un desgarre y vino carlos suelo a reemplazar la final del último partido y perdimos contra el mejor equipo de colombia que la guerreros en ese momento pero de ahí para allá mi carrera cambió completamente porque el coche se venezuela y si no recuerdo la venezuela y allí fue argentina 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 venezuela sabe por ahí me fui ya y ahí fue que salí toda españa después de terminar en argentina creo que fue y fui a ver me vine para españa con coruña perteneces a la selección nacional desde el año 2016 la experiencia en el seleccionado nacional y como tú ves la labor de estos 10 años de estos últimos 10 años la selección ha dado un cambio radical sabes ya eso no hay que discutirlo el hay la selección tiene el nombre y apellido a eduardo nájeri hizo una cosa increíblemente un aporte increíble la selección dominicana al país al deporte y eso no hay que discutir no hay que desconderlo eso a nadie el cambio y eso es un trabajo como gerente el la gente que sabe que está metido ahí la selección los jugadores los coches y todo saben la manera que eduardo se involucraba con nosotros sabes como gerente como persona como amigo como hermano estaba involucrado y cambió todo sabes la que nos fuimos de de tener informes normales a tener informes nike sabes el nike y élite de tener toda la cosa que que no podíamos inmediato ya nadie de tenerle la misma ropa que tenía brasil que hay más ropa que tenía estados unidos cosas increíbles entre maletas con nombres a tenis a lo que te dé la gana teníamos eso no eso es increíble y y el país ahora la federación con esto de la nueva era y todo en 10 años el país en realidad ha dado un cambio radical porque los niños de ahora que están subiendo están subiendo con mucho más talento y tienen ese el maíz está ahí abajo que está jugando los jóvenes dándole desarrollo han hecho un proyecto de desarrollo de niños que tienen su mérito y hay que reconocerlo porque hay muchos jóvenes que que tú no es que la gente no sabe porque van subiendo esos jugadores que están ahora en la universidad que van creciendo los yerrimatos y compañía son jugadores que vinieron de ahí sabes formándose poco a poco poco a poco jugaron a jugador mundiales va a jugar es increíble el cambio casi dominicano en 10 años ha dado un progreso alucinante entonces creo que el país va en buen camino espero que no se pierda obvio de baloncesto es tienen más que talento también que sabe educación la gente el respeto y el trabajo y creo que dominica va en buen camino y de verdad que es un es un honor decirlo porque antes no se puede dominicano estar en el mapa ahora está rankeado mundialmente en todo en categorías menores y en la grande obvio tu experiencia en el mundial de china tu labor con el che garcía ahora donde se de esa química y dentro el triunfo ante alemania pero experiencia únicamente verdad siempre lo digo a la gente que me pregunta no se puede decir algo mal de ese de este equipo fuimos un equipo que estábamos rankeado que antepenúltimo algo así nosotros clasificamos fuimos los últimos en clasificar al mundial fuimos el número y estábamos creo que en el ranking y en el ranking éramos 18 algo así hermano y terminamos en el fuimos al sweet 16 fuimos al top 16 del torneo le damos equipo como alemania con todos sus trabucos nba y compañía le dieron el frente australia a australia en por momento a australia le jugamos porque su equipo y estuvimos ahí también pero y comprar pero son cosas que tiene que entender que la gente no entiende es que es difícil un equipo que está junto por menos de un mes a hacer lo que hicimos nosotros es el talento que tiene dominicano entiendes si nosotros tuvimos tú tenemos el 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 momento de estar como equipos como australia equipos como lituania que tuvieron meses meses juntos tuvieron meses porque lituania empezó a entrenar creo que tres semanas después que se acabó el torneo lituania porque yo estaba allá y me había dicho eso o sea tú tienes equipos ahí aparte de que eran nba y euroligas la mayoría si estás hablando de un equipo dominicana que tú le preguntas a ellos quién quién es fulanito de tal y no saben quiénes son nada no los últimos eventos los nba no han estado y algunas tampoco y fuimos y leímos la pelea a un equipo como alemania que era favorito de sobra pero dominicana tiene un talento increíble a nivel ofensivo tenemos talento todos del 1 al 12 hasta la guatero mate bola entonces el equipo si no nosotros tuvimos tenido un tiempo más juntos sabes que gente que se entiende se comprende porque hay muchos jugadores que tienen familiares y tienen que su vacaciones y eso y el equipo junto el propio sistema no lo permite es difícil exacto que alguien esté hay un sistema de cauteo los jugadores estén es muy complicado para saber quién está en su tan y convocar tiempo para para entrenar en fin el che tampoco nos conocía muchos de hecho el che conocía de los 12 a 4 3 porque estuvimos en acb jugamos en contra y cosas así pero de lo mejor de cada uno de ustedes exacto pero el tipo te voy a decir una verdad tipo es un loco pero el tipo sabe su cosa el tipo se involucra contigo él en la diferencia de un coach élite y un coach regular el tipo este te conoce a ti personalmente entiendes de los 12 jugadores él sabe cómo hablar aquí a ti cómo hablarle a edison cómo hablar a lagoberto cómo hablarle a olis báez cómo hablar a cada uno esa diferencia que tiene el coach y la idea que él tiene es que él sabe cómo manejar a cada jugador entonces aparte de sus talentos que él conoce de cada uno porque el tipo es un maniático viendo vídeo el tipo te conoce como persona y entonces sabe cómo lidiar contigo él él en cambiar él era enamorado a juan miguel me encantaba juan miguel y trupea con juan miguel a él que hasta bailaban juntos familiar era un tipo así sabe que es un tipo que el te que él crea esa química en el equipo y el equipo el ambiente es el ambiente y esto lo decía contra alemania oye boludo que venga el legeito ese loquito ese que la tire todo no importa que no gane que no gane él si no mete 50 pues amén pero te aseguro que hoy ganamos joder y así se habla en el pecho que ganamos no y se daba uno porque se daba uno y fuimos a la cancha así mismo con esa teoría que normalmente el que se la creyeron que lo creyeron y lo creímos y lo ganamos victor el hijo un partidazo el visorano jugó un parte el partido de su vida en asistencia jugando se le pegaba ese tipo como una garrapata o sea todo el mundo aportó que metieron triple aquí que doble aquí que un golpe contra un pongo hay hay un bloqueo de rico vento mendoza que parece que pareció un gigante no es que te digo que todo el mundo creía en el juego creyó que se podía ganar alemania que era un equipo élite de europa pingüilín gran trabajo recuerdo no mira pingüilín tiene un talento de sobra eso es esa pingüilín tiene un talento que y el che desde el panamericano lo sabía y me lo decía a diario ese tipo me dice dago pero el tipo tiene un talento digo yo no saben nada porque pingüilín tiene un talento natural no natural el tipo mete bola y él sabía cómo manejar pingüilín el panamericano entero jugó pingüilín del 4 si lo sabe el panamericano entero ni tocaba a la 3 a la 4 señor para verlo cómo se desarrollaba porque sabes que el che es un tipo que juega siempre con forwards él nunca juega con gente grande a él le gusta jugar con forwards así y arreglársela y hacer trucos de dobletín y vaina así así que juega en fiba implementa mucho el small play y pero como sentía o sea con defensa cerrada atrás así que juega así que juega pingüilín le fue brutal en el panamericano porque estaba jugando de 4 así un tipo atlético flaco largo rápido y no lo puede defender nadie ese tipo de de la 4 y y no fue bien que le ponente le ganamos argentina pero son cosas que como te digo que eran el tiempo que nos faltaba argentina perdimos partido porque no teníamos la experiencia algunos jugadores no teníamos la experiencia y no estábamos preparados estaba ahí el juego se fueron los últimos una falta una falta a campazo en vez de que penetrara ganábamos el partido ganábamos el juego como dices tú la experiencia son cosas de experiencia cosas de planes cosas de que estábamos ahí contra un equipo que los dos jugadores entre la liga nba habían nueve o sea todos jugadores de élite argentina fue el mismo todo el trayecto hasta llegar a la a la final y a la final ese mismo equipo ese mismo equipo el panamericano los dominicanos para ganar el talento que tenemos el talento que poseemos el talento hay de sobra siempre con el manejo de alguien dominicana tiene para triunfar te hubiese gustado que el che continuó armando la selección claro porque yo creo que él es todo consistencia es lo que yo entiendo entiendo y si no es che que sea mil porque sea alguien pero consistente en qué me refiero es que este es un ejemplo sencillo lo que hizo venezuela venezuela tuvo un proyecto lo ejecutaron recuerdo en el momento me ejecutaron lo planearon lo ejecutaron y llegaron a unos frikin olimpiadas con un jugador de 6-7 de 6-7 promedio todos y fueron así creyeron una teoría pero como te digo te dan una química y sabían lo que hacía cada quien quien tiraba por la izquierda quien trae para derecha quienes sea por aquí que había un estilo de juego definido se sabía cada quien tenía su rol y cada quien hace lo suyo y con el che tú jugaba tranquilo se la pasaba gritando y si silbando como él hace y fue impam y fueron a un mundial a un mundial a una olimpiada y llegaron allá con un equipito pequeño en la última ventana tú no tuviste las razones fue tu competición acá en el oro o la hernia nadie sabía la hernia la hernia no te permitió estas son cosas que fueron ahora que no se importa decirlas ahora sabes pero son cosas que que me limitaron y el equipo no quería ver papel ningún lado y porque hoy yo vine desbaratado youtube con el equipo desde panamericano entrenando con los muchachos y fue nuevo descanso yo creo que descansé de la mano entero cinco o seis días total que fueron que me lo quiero de que lo dio el che después de panamericano nos dio tres días libres para ir a casa empacar y llegamos directo a españa y entramos en dominicana cuatro días directo a españa en españa con el jet lag y la vaina ahora aquí y por allá entrando a doble entreno con todo el mundo cogiendo la pila después de españa para china en china igual o sea siente no tanto que tú no tienes idea porque eso no estaba comiendo cuento eso pudo haber influido en la derrota tan amplia con españa aunque claro está la distancia de españa con nosotros es que ché al ché no le importaba ese juego ya era obvio al chelo que el ché quería ver los jugadores que tenían que ver que jugar y ya el ché tú estás es como te digo tú le diste al tú le das al ché un equipo de doce jugadores para formar un equipo de dos jugadores y en tres semanas son tres semanas que tienen que jugar porque tú tienes que hacer un equipo con hacerlo todo en tres semanas porque estábamos en españa de una semana si estábamos en china a dos semanas jugar antes de jugar y tú indicamos un equipo con tan rápido no es fácil en las prácticas eran brutales entrenábamos en la mañana y en la tarde el ché no le importaba y entonces venía y nosotros le decíamos che bajar un chin y el tiempo te decía pues y te metí aquí y a mí que me te metí cansado y estoy aquí también de la mañana temprano así que vamos a entrenar también entrenamos cuatro horas diarias 55 torres sin salir para ningún lado estábamos aislados allá en torrejón sin salir todo el mundo enfocado a baloncesto porque tenemos una meta que era el mundial y fue algo de mérito porque sabes no tenemos esa estábamos todos ahí en nuestro momento de vacaciones entrenando sin salir para ningún lado tengo un trancado en el hotel nadie para la calle nadie de eso y realmente creo que salieron el último día el último día y eso varios de ellos me llamaron pero no coincide en estos días he estado gestando dago la formación de la asociación de baloncesto se llama exactamente la forma dominicana de baloncetista se han puesto en contacto contigo y que tú crees de esta fórmula que han emprendido los chicos al mando de ya mantiene figura como heraldo suero ya me escribió de eso de ese asunto que quería hablar conmigo de eso y no sé me quedé esperando a ver cómo va a escribir pero creo que es algo que debe de estar y existe exacto es una manera de protegerse de proteger los jugadores y es algo importante aquí en españa existen un problema económicamente y con un equipo y tu asociación y tu dinero está un porcentaje alto te pagan algo y la otra parte del equipo pero es para apoyar a uno no se escuchó bien parece que no me equivoco que es con un 70 si tú tienes un problema con el equipo creo que creo clasización y si es un 70 porque hubo un problema con luis flor en una ocasión y si es un 70 creo que dan un 70 y el 30 el 30 por ciento te lo debe dar tu equipo pero sabe que el equipo que se sabe que se lavan la mano pero debe debe de haber algo así en dominicana porque debe de haber no sé cuántos casos yo no 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 sigo la liga en los puntos más más débiles de nuestra institucionalidad como baloncesto claro porque debe de haber problemas económicos allá obvio con jugadores y eso que la manera que uno puede protegerse es con eso con la asociación y tener el apoyo de la federación y porque aquí si no me equivoco la asociación recibe dinero de la de la cv reciben dinero y con eso es un fondo para proteger a jugadores y la asociación tiene una cuota que debe pagar la federación española ya se ve exacto eso debería ser de algo organizado y como te digo debería creo que victor lisa había mencionado algo de intentar hacer una liga de seis meses y yo estoy de acuerdo con victor lisa yo creo que talento no lo voy a seguir diciendo hay de sobra dominicana y es un país con mucho talento esto sigue creciendo allá ahora no todo es pelota y creo que deberían de intentar tomar algo así y debe ser la unión de las dos ligas del distrito y del nrb porque qué pasa que un ascenso y descenso es que salto porque hay un problema es que tenemos una liga con muchos fanáticos que es la del distrito sí porque tiene la gente de los barrios que el baria que mauricio va a San Lázaro y la cancha se llena y el espectáculo está allá entonces tiene la liga del distrito que la gente no se identifica tanto con los clubes como los leones sí mira los titanes desaparecieron ya que los huracanes desaparecieron la gente no se identifica con esos con esos equipos pero la vega la vega tiene fanáticos de sobra Santiago fanáticos de sobra el mismo San Cristóbal donde estaban constituyentes en años anteriores entonces tienen equipos que tienen sus fanáticos yo creo que deben de hacer una liga y mediar a ver con los clubes de mejor fanáticos de mejor afición entiendes intentar hacer un club una liga de 5 o 6 meses para que se mantenga así el desarrollo de los jugadores también no tienen que ser muchos equipos mira igual que Lituania tienen 10 equipos un país pequeño un evento de 10, 12 y ya y 10 y que el jugador tenga garantía de su dinero que no pase lo que sucede muchas veces exactamente y que haya garantía de su dinero clubes que tengan manera para pagar a sus clubes que no a sus jugadores y tener las sesiones de jugadores para ahí se te fue un poco la cámara me decía porque tienen la asociación de jugadores ahí ya está espero un momento que no te escucho espera que no te escucho ahí háblame ahora me escucha no te escucho no te estoy escuchando sal y entra al link que te di recuerda esperen mi gente que parece que tuvo un fallo Dago con con el sistema con su cámara y en breve minuto entra para los minutos finales de este de este conversatorio esta tarde de domingo espérenos un momentito estamos esperando que regrese Dago creo que ya está ahora ahora sí te escucho para que cuando falla la cámara se va entonces creo que la asociación de jugadores en una liga así larga de más de más de más a de más de más de más tiempo creo que debe y tú tenemos jugadores jugadores que no representan mundialmente Víctor Liss por Puerto Rico México Vikingo igual jugadores por allá tienes a Eloy Vargas en Brasil no sería mal tener una liga donde nuestros jugadores nacionales que no representan puedan jugar no puede ser la temporada completa pero por ejemplo Víctor Liss termina no sé en mayo en Puerto Rico y si la liga ya empezó puedes regresar y jugar los últimos dos meses de la liga jugar uno preio cosas así exacto y tener jugadores como Víctor Liss allá jugando en nuestro país es algo es algo tener a Vikingo Víctor Liss es algo de llama la atención tener otros jugadores que nos representan mundialmente que se van por ahí a sacar la bandera en alto sería algo bueno tener estos jugadores allá jugando que Eloy que es el mejor centro que tenemos y quién sabes tú que un día venga y decide a jugar como hizo Eulis este año con el Vargas y juegue cosas así que pueda decidir los mismos jugadores tenemos muchos jugadores en el mundo pero tenemos que Israel otro que por allá y que por Australia otro que por España tenemos muchos jugadores hay de todo donde no teníamos era en Lituania y tú ya inauguraste esa zona imagínate es que mostraba en todos los lugares Egal entró por Irán Egal andó por todos lados Ferdin anda por ya Ferdin tiene ya casa creo que hay Israel y luego el que está en Brasil que Eulis en España Sabiel en España yo en España San Emejía por allá que sé cuánto en Turquía aquel por allá tirado Ron Robles en Francia hay jugadores en todo el mundo y estamos sacando cambiando la imagen de dominicanos como atleta y y eso es lo que debe seguir esa imagen como vamos creciendo hay una docena de jugadores de universidades ahora que van creciendo si uno hay una docena de jugadores en primera división salen ahora pero que de ahí te digo que vienen de abajo de esta formación que viene haciendo la federación y la selección vienen formándose desde abajo y ahora tienen el chance de tener más oportunidad para poder ir a Estados Unidos a jugar y por ahí se van y tenemos a Jan Montero por aquí quién sabe tú si Jan Montero año que viene están con Gran Canaria y le dan la oportunidad no sabes cuando el que muestra eso la gente se interesa y pone el ojo en República Dominicana exacto es que el problema es ese que la imagen la vamos cambiando y la hemos cambiado y yo tengo muchas agentes que me han hablado de poder ir para allá y que tú piensas y esto y digo yo claro sin problema y hay talento de sobra pero ese miedo de hacerlo porque dan un chance gastan un dinero en alguien y cuando vienen acá es un fracaso es el problema y ese fracaso ya para cerrar Dago haremos un pequeño ejercicio la gente siempre se pregunta por qué precisamente muchos talentos con Nivera allá en República Dominicana no han llegado aquí en Europa yo te voy a pedir un top 5 de jugadores que no han jugado aquí dominical que tienen nivel para jugar en ACB no quiere decir que que tú dejes no lo tengas tú vas a decirme 5 que han jugado porque no han jugado que no han jugado que han jugado no vale porque me voy a meter hoy claro mucho que han jugado me voy a meter a quien más que estaba aquí también a Rigoberto Rigoberto estuvo aquí en Legoro en Legoro no llegó ACB pero tú lo puedes meter por ejemplo a Juan Miguel Rigoberto Rigoberto para mí sería el primero porque Rigoberto es un jugador que me encanta a mí también como jugador es un jugador pasivo humete bola pero aparte de eso tengo energía del diablo y lo que me gusta de Rigoberto es que Rigoberto no juega mal ¿a qué me refiero? que tú le doy un pase más a Rigoberto y no te va a tirar la pelota Rigoberto otra vez te falló el internet y se fue tiene que salir y entrar entra y sale para que me dé el quinteto que tu internet bueno hemos tenido fallas con el internet de Dago parece que se le estará flasheando el router ya entra para darnos su top 5 de jugadores dominicanos que él considera que deberían y podrían accionar acá en Liga ACB bro es que me están llamando me están llamando de dominicanos que podrían estar en ACB no mira Rigoberto como estaba diciéndote porque es un jugador que te juega a su velocidad y rápido mete bola y entonces es un tipo que no juega forzado tú le haces un pase malo y no te la va a tirar o sea Rigoberto juega en su espacio y te mete bola con cojones obvio entonces creo que para el nivel europeo Rigoberto sería perfecto a mí me gusta el problema es que todo es mala suerte y buena suerte y Rigoberto como dices tú vino aquí a la Le Borre y tuvo su mala suerte y tú se regresó no es plata no es plata porque estuvo si llega a Le Borre es lo que se queda pero Rigoberto te digo tú le das un chance y creo que triunfa porque como un jugador es atlético rápido y podría triunfar aquí obvio Víctor Liss Víctor Liss que tampoco ha venido por acá Víctor Liss demostró en el mundial que es como este bola ¿sabes? y ha mejorado mucho el jugando más organizado en el balance ¿sabes? de europeo y se acopló al Che el Che se acopló a él tiene mucho chance también acá lo comparto porque los dos tienen ese nivel ese estilo de juego ¿sabes? Rigoberto es un poquito más organizado a nivel de sistemas y eso pero Víctor Liss se demostró te sobra que puedo jugarlo como jugó en el mundial ¿sabes? de ahí para allá bro Rigoberto me has dicho Rigoberto Víctor Liss me faltan tres ah coño espérate Helvi bro Helvi 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 Solano Helvi 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 porque Helvi y yo lo he intentado 30 veces para que venga el Eboro pero ¿sabes? es complicado no es fácil si viene el Eboro tiene que bajarle el sueldo y no es fácil y yo a cada persona lo entiendo que no todos los equipos pagan el Eboro en cantidades altas los equipos que pagan grandes son Buf el Brogan Sebastián y ya en el que tú estás y poco más dos o tres equipos más Brogan y dos más ahora y ya pero es difícil Palma pero mira Palma pagó ahora y están en quiebra entonces es complicado pero Helvi con el tipo el estilo de juego que tiene la velocidad que ese tipo tiene es tu agresividad la defensa que tiene uff de sobra bro de sobra Helvi Solano Víctor Lig Rigoberto Pasebe me faltan dos que nunca han jugado acá dominicano con el con el con el propio excelente y perfecto manejo Pinguilín Pinguilín David Montero con el manejo sabes con el con esa persona que crea en él y lo deje jugar baloncesto no que venga porque el problema es que aquí tú sabes cómo es la cosa aquí te juega un calencero y un calencero aquí te juega y te juega baloncesto solamente porque sabe jugar con los espacios entonces a Pinguilín le gustaría un poco al principio si Pinguilín coge el piso aquí con eso de los sistemas y los espacios romperían me falta uno en el quinteto de edad me falta uno y el lavadito que no ha jugado ACV que no ha jugado ACV dominicano con nivel ah que tiene que ser el patio dominicano 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 ese quinteto está en la selección de agua bebé sobrado Ron Robert tú sabes igual el tipo busca la funda entonces por aquí es complicado entonces es un tipo que ha jugado por Asia está en Francia ahora tranquilo pero Ron Robert estuvo en Turquía estuvo en Turquía con Sammy también estuvo en el estadio por aquí es Ron Robert esos jugadores que tú dices que no tiene mucho talento ofensivo pero te juega a los espacios te hace picador como es te la tira para el aire es un donqueo si hay un famoso que pusiste tú me acuerdo pero yo ni siquiera como la pasé pero yo lo vi a él él la agarró y él hizo así y dije yo bueno compadre cójala y el tipo lo cogía atrás no por ese tipo es tipo salta que tú no tienes idea por la lesión bajó un poco pero si no pero él lo conquea ya en práctica lo coge chilling y lo dice que se cuida sus rodillas ahora pero que tiene un chance te la rajan la cabeza porque el tipo vuela el tipo tiene un talento del diablo imagínate y ellos ellos cinco que ellos tengan ya porque él les jugó ya fue en la brada sí ese intento está perfecto ya agradecerte la oportunidad de estar aquí gracias a ustedes hasta que Sánchez le dé la gana por cierto se me cuida no me han pagado el elte se lo pagaron no te han pagado todavía aquí lo elte y eso pagaron no yo no he revisado yo creo que yo no sé supuestamente en el mayo 10 no sé no he revisado tengo que ver a mí tampoco me ha salido el elte a ver yo creo que yo creo que sí pero no sé el club no pagó ya no sé el elte nada dago agradecerte la oportunidad nuevamente gracias bro siempre lo ha sido y bendiciones hermano estamos saludos a tu gente me cuidan gracias bro saludos a mi gente me cuidan por allá quédense en casa coge la llamada ahora no sé bye Gracias.